yo tengo mucho talento bienvenidas no te rías bienvenidas manolitas a este ratito a la fresca hoy como otras veces en la librería la fabulosa ya sabéis que este es uno de mis lugares favoritos de madrid y tengo a pues a una grandísima como decir profesora investigadora escritora que habla mucho sobre masculinidad se ha investigado mucho en ese campo y que acaba de sacar pues este libro que se llama puteros así que el tema de hoy es como como cacharnos a llegar pero pero bueno vamos a empezar por el principio bienvenida beatriz ranea a este ratito a la fresca muchísimas gracias encantada de estar aquí cómo estás pues bien bien encantada de conocerte y de estar aquí en este podcast tan estupendo sí que después de escribir después después de investigar sobre este tema y demás cómo llevas cómo estás tú cómo lo llevas porque a mí me parece que es un tema es un tema importante es un tema serio y me imagino que la investigación no debía de ser fácil pues sí está bien que empecemos hablando de esto para muy remontando porque esta es la parte más más dura y es cierto que investigar sobre puteros más fácil y más siendo una mujer por la cantidad de obstáculos en la investigación que te encuentras para acceder a sus discursos y porque hice entrevistas a hombres que demandan prostitución y luego por la cantidad de violencias que atraviesan el proceso de investigación tanto violencia simbólicas hacia la propia investigadora como todas las violencias que tienes que escuchar pero que relatan sobre las mujeres en prostitución a las que visitan como a lo de ellas el racismo y el sexismo que impregna parte de los discursos entonces fácil no es y te deja pues el cuerpo tocado porque es algo que es algo que seas una piedra que te atraviesa y un poco te quiebra entonces después de las entrevistas yo tuve un tiempo de no querer volver a tocar el tema de la prostitución desde el libro escrito de la tesis doctoral pero entre la tesis doctoral y el libro hay una brecha un tiempo en el que yo estoy un poco embarbecho hasta que soy capaz de ponerme a escribir el libro en un formato más ensayístico y también intentando trasladar esta idea ponerle cuerpo a todo lo que había hecho en la tesis que al final no deja de ser un trabajo mucho más académico pero yo quería llevarlo a la calle y es y ponerle algo de cuerpo de la parte del proceso que en un formato mucho más académico no se puede contar cuando hablé con amelia teganus me cuestionaba mucho siempre me cuestionaba mucho porque la escucha muchísimas entrevistas no y ella constantemente está hablando del trabajo de la prostitución de cómo estaba de todo lo que tenía que hacer de tal y de cual pero recuerdo que le pregunté cómo se sentía precisamente porque creo que en escribir su libro debió ser aparte debió ser catárquico en todos los sentidos pero una parte terapéutico y tal pero también debió ser muy duro revivir todo esto no el común y calario mónica nadie también ha hablado muchas veces de que después de su tesis se ha quedado bastante hecha polvo entonces qué significa para nosotras para las mujeres investigar en un mundo donde la masculinidad hegemónica traspasar las fronteras de lo convencional quiero decir cuando es violenta muy violenta explícitamente violenta pues investigar esto es pues es un proceso que te cambia y yo creo que toda investigadora feminista no es la misma cuando empieza una investigación que cuando acaba porque la haces también con un compromiso activista de alguna manera y desde la empatía pero aquí quiero puntualizar una cosa porque hablabas de amelia tiranos que la debemos muchísimo todo el trabajo que ha hecho no y ella sí que pone el cuerpo cada vez que habla cada vez que que revive un poco todo todas sus experiencias y las comparte y es que las investigadoras nos acercamos a este objeto a estos sujetos de estudio o a estos sujetos de estudio desde el privilegio que sabemos que vamos a salir de ahí no porque yo esto intentaba tenerlo siempre presente cuando pues cuando salía chacolvo de las entrevistas cuando tenía luego que analizar cuando visitaba espacios de prostitución cuando entrevistaba también a mujeres prostituidas que al final yo investigadora precaria no sé que no no vengo de una situación privilegiada pero si tenía ese privilegio de saber que no me iba a quedar en estos espacios como si ocurre con las mujeres que están día y noche siendo explotadas sexualmente en ellos no entonces bueno pues es hay que trabajarlo no y hay investigadoras que hablan de cómo investigar sobre violencia sean las violencias de género sean las que sean te deja pues estrés postraumático secundario por por los relatos por lo que ves pero pero el primario es el que es el que viven quienes están en esos lugares y creo que siempre hay que hay que tener eso eso en mente que por supuesto que luego pues hay parte del proceso terapéutico para quitar esos relatos de la cabeza o intentar lidiar con los malestares que te genera investigar esto pero siempre siendo consciente de eso de tener el privilegio y poder salir de ahí sí sí desde luego si nos comparamos con con amelia tiganos hablamos desde el privilegio de no haber tenido que pasar por todo lo que por todo lo que ella tuvo que pasar pues bueno vamos a empezar a hablar de puteros en realidad que es el prostíbulo para los hombres pues el prostíbulo es un espacio que podíamos designar de muchas maneras pero después de haber muchas vueltas yo creo que la palabra más lo que más lo lo define es que es una guarida de la masculinidad genónica frente a todo lo que está ocurriendo fuera de los resquebrajamientos de la masculinidad interpelaciones a la masculinidad más normativa frente a toda esa idea todo el debate con el del consentimiento en el centro frente a las movilizaciones feministas y los los avances momento estamos hablando más que nunca de consentimiento de violencia sexual aunque también vivimos un momento de reacción antifeminista pero bueno frente a la posible interpelación de la masculinidad genónica dentro de los prostíbulos lo que esperan ellos es un espacio libre de interpelación crítica no es un espacio libre de feminismo que por supuesto que las y sin límites a esta masculinidad y por supuesto que las mujeres en prostitución pueden poner límites algunas de ellas aquellas que son víctimas de trata con fines de explotación sexual no tienen la manera pero más allá de lo que ellas puedan hacer lo que bueno lo que yo investigado es lo que ellos esperan las proyecciones que ellos hacen de estos espacios no todo el imaginario prostituyente que es que sean espacios donde cualquier posible avance feminista queden suspenso porque ahí ellos pueden ser pues como decían algunos no son espacios donde un hombre es un hombre una mujer es una mujer y los hombres están para decidir cómo cuando dónde y ellas están para complacer esa masculinidad y además sentir para mostrarse que les agrada que ellos las elijan o hacer toda esa performance de la prostituta que les ubica ellos en el centro y que les hace que ellos proyecten sobre ellas distintos mandatos de la feminidad como que ellas son profesionales del sexo están ahí para complacerles sexualmente pero también emocionalmente proyectan mucho el rol no sólo de la mujer o la la puta como satisfactora sexual sino también como cuidadora emocional de los hombres de esta idea de que yo sólo voy a hablar bueno lo habitual de en estos que sólo van a hablar van a van a mantener una realidad con un servicio de prostitución sexual y luego pueden hablar mientras ellos hablan pues ellas son mujeres sin relato porque no les interesa lo que ellas vayan a contar pero eso entra un poco dentro de lo que tú dices de esa performance de de además de de voy a darle valor a o sea o bien voy a creerme que realmente estoy dentro de un rato dentro de una relación luego salgo y soy otra cosa pero este rato yo tengo una una relación con esta persona y me imagino que puede hasta ser mi pareja tratarme súper bien y no sé bien eso cuánto y me olvido de que soy quien está pagando para hacer para practicar sexo y que esta persona está en mi servicio y haga lo que quiero todo el rato claro es o sea la la masculinidad jurídica en sí se sustenta sobre ficciones y en la prostitución también la prostitución es todo un simulacro que muchas ocasiones para ellos se desdibuja la idea de que es simulado como una disociación de lo que realmente está pasando hay otros que no pero hay otros que incluso hablan de que las mujeres en prostitución disfrutan con ellos porque ellas interpretan la performance de la prostituta de una manera más exitosa frente a las expectativas de los puteros o sea que hay mucho de simulacro y mucho de simulacro que se sostiene también sobre el poder de los hombres para pagar y que las mujeres estén ahí en ese rol de complacencia porque al final lo que hay ahí es una guarida de la masculinidad hegemónica lo que hay es un espacio de poder masculino es un espacio donde ellos pueden ejercer ese modelo de masculinidad que decide gastarse una cantidad de dinero determinada para poder seleccionar a una mujer con la que mantener prácticas sexuales que ellos desean o que negocian con ellos y además esos espacios son como un lugar es súper ideal para dejar fluir lo que es la cultura bro la hermandad de los puteros en la que además se sienten además de sentirse legitimados se sienten en compañía porque todos los que están ahí son iguales todos los que están allí me han llegado a ponerle en duda ¿no? es como... y ¿qué hay de esa...? o sea ¿hasta dónde llegas Armanda de puteros? Pues está en todas partes pero está... nuestra cultura está impregnada de valores de la cultura putera y esto de la cultura bro está muy bien traído ¿no? porque es verdad que los prostíbulos y el resto de espacios de prostitución que es verdad que los prostíbulos son como un símbolo ¿no? de lo que es la cultura putera pero hay otros espacios las casas de prostitución, los polígonos industriales y algunos parques ¿no? calles en grandes ciudades es decir que hay muchos espacios y en muchos de ellos son espacios también para la fratría masculina donde confraternizan, sirven para generar vínculos entre ellos, sirven para cerrar negocios, pactos, fiestas, despedidas de solteros, etc. son espacios de confraternización de estos bros mayores y pequeños ¿no? porque otra cosa que sabemos de los puteros es que son... bueno el consumo de prostituciones es intergeneracional, interclasista, hay hombres de distintos niveles de estudios, distintas profesiones o sea que son diversos pero como decías también son iguales ¿no? porque es un espacio en los que está el grupo de pares que avalan su masculinidad los unos a los otros y frente a ellas ¿no? que como diría Celia Moro son las idénticas ¿no? porque ellos son los iguales pero están en una situación de poder y ellas son idénticas porque se les considera cuerpos objetos intercambiables y lo que decías de la... bueno hasta dónde llega esta cultura ¿no? putera así de confraternización pues está un poco impregnada en muchísimos productos culturales porque vemos cómo se normaliza ¿no? la figura del putero desde Pretty Woman que es el ejemplo más claro que se le convierte en un príncipe hasta ejemplos más contemporáneos ¿no? o grandes artistas que son puteros y no... bueno su carrera no se ve de ninguna manera no tiene ningún impacto negativo en ellos como si lo tendría si se hace público que una mujer ha estado vinculada a la prostitución porque sobre las mujeres sí que recae un fuerte estigma mientras que para ellos sale... bueno salen limpios ¿no? de cualquier acusación de haber sido putero o incluso en determinados sectores hasta lo elevarían hacia el campeón es el campeón el machote ¿no? el machote sí 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 el hombre de verdad ¿qué ha supuesto la aparición de internet para la industria proxeneta? pues es un elemento fundamental sin el que no podemos entender cómo se relaciona la industria de la explotación sexual la industria proxeneta los puteros y las mujeres en prostitución porque lo que ha supuesto es la transnacionalización también de esta industria criminal la rapidez con la que se puede trasladar los mensajes de lo que podríamos decir el marketing proxeneta ¿no? el marketing prostituyente estos mensajes que tratan de incrementar la demanda de prostitución y esto lo vemos en cómo se configuran los espacios como los mensajes que ofrecen prostitución están muy presentes en muchas páginas de internet y luego también facilita en muchas maneras el acceso que los demandantes o potenciales demandantes de prostitución tienen a los espacios de prostitución porque en internet pueden buscar a mujeres como si fuese un menú a la carta como si fuese un mercado y también pueden opinar sobre las mujeres porque hay foros de prostitución donde opinan como si nos metemos en un foro donde opinan de zapatillas o lo que sea o elementos deportivos pues aquí opinan sobre las mujeres en prostitución y se recomiendan mujeres en prostitución se recomiendan espacios se preguntan pues donde se puede follar pues donde se puede follar con mujeres embarazadas con mujeres de una determinada etnia con mujeres que accedan a determinadas prácticas sexuales es decir que supone también que se virtualice esa comunidad de bros que decías pasen también a ser bueno a confraternizar en el ámbito digital y además los más distinguidos en la comunidad se pueden convertir incluso en influencers de proxenetas en influencers de la prostitución llegando incluso a obtener servicios gratuitos para que las chicas puedan ser catalogadas dentro de los amigos o sea igual que llegamos o sea igual que llegamos a una influencer y dice en hotel yo vengo me invitas un fin de semana y yo te hago una reseña pues ellos lo mismo pero pero con pero con o sea que hemos rotinado bueno es es el esa es la violencia masculina ya no como más explícita dentro de dentro de la prostitución enlazada con todo este entramado digital porque es verdad que en los foros tienen su arbol tienen sus jerarquías no hay usuarios que tienen más valor o menos valor en función de lo que bueno de lo que opinen y de la cantidad de comentarios también que hagan y la calidad de los comentarios y aquellos que tienen mayor estatus tienen ese ese poder o sea el privilegio masculino le sumas un elemento más que es que además tu palabra en el foro puede destruir la reputación digital de una mujer en prostitución y una mujer en prostitución que necesita el dinero y necesita por tanto demandantes entonces con un bueno al final es amenaza no con una amenaza te voy a poner un mal comentario pues estás violentando de una forma mucho más explícita a la en prostitución se está ejerciendo violencia una agresión aliento de arreglo una violencia ultracapitalista además o sea vamos a pasar la línea entre que se para al día de hoy no el porno y bueno yo creo que desde el feminismo el porno y la prostitución siempre han estado más o menos en el mismo lugar pero creo que a día de hoy se ha desdibujado mucho esa línea que podía separar no el porno como algo consensuado si es que eso puede existir sí pero bueno es uno de los argumentos que se dan que el porno es algo consensuado la prostitución están ahí porque quieren y tal pero esas líneas se han desdibujado bastante con la industria eh tipo ni fans eh toda la industria que hay del sexo en internet desdibujan mucho la línea entre una cosa y la otra aparte de bueno de llegar a la o sea llegas a la conclusión de que prácticamente ya todo es prostitución firmada o pues hay ahí claro sabemos en un mundo en el que las fronteras y las líneas respecto a lo que entendíamos como prostitución son mucho más difusas porque yo lo que he analizado en las entrevistas a los a los puteros que he hecho el foco lo he puesto en lo que podríamos denominar hoy en día como prostitución tradicional un hombre que va a un espacio de prostitución previamente puede que haya consultado en internet antes de seleccionar a la mujer o seleccionan el espacio y esto es lo que entendemos como prostitución porque hay unos espacios acotados bueno en otra investigación investigar lo que denominamos prostitución ocasional que a veces no está en esos espacios acotados y cuesta mucho más reconocer no hombres que ofrecen dinero a mujeres a cambio de servicios sexuales bueno a cambio de relaciones sexuales o llamémoslo x o agresión sexual los mujeres que están en situaciones de vulnerabilidad y aparecen hombres que se aprovechan de eso pero bueno en el libro en concreto me centro en eso lo que llamamos la prostitución más tradicional pero es verdad que hoy en día la frontera de lo que podemos llamar prostitución o no se desdibuja y conceptualmente nos cuesta mucho incluso a las investigadoras porque comentabas OnlyFans y OnlyFans si está un poco mencionado en el libro porque aunque fuese un poquito posterior todo el boom de OnlyFans a las entrevistas que yo hice a puteros pero pero porque es necesario cuando hablamos de prostitución hoy en día hablar de ello y de cómo se reproducen aunque con unas fronteras como decía más difusas lo que ocurre fuera de los espacios de o sea lo que ocurre fuera del espacio digital y es que la mayoría de quienes generan contenido en OnlyFans son mujeres la mayoría de quienes demandan contenido son hombres entonces se reproduce esa segregación de género de género tan clara que vemos también en los espacios de prostitución donde la mayoría de quienes están en los contextos de prostitución son mujeres cis y trans también hay hombres en prostitución pero si miramos a la demanda de prostitución la inmensa la inmensísima mayoría son hombres entonces esa segregación de quién está en el lado más vulnerable quién está en el lado del privilegio quién pide y quién paga por estos por estos contenidos son hombres entonces por eso creo que es interesante también en la mirada a OnlyFans hablar de la mirada masculina que prostituye a las mujeres porque en OnlyFans se vio muy claro como siendo una plataforma un poco como instagram pero de pago llega la pandemia hay mujeres que sobre todo del sector servicios que no se pueden acoger a los ERTE que se hicieron o a las medidas de protección social y se encuentra una situación de clarísima vulnerabilidad ven OnlyFans como una posibilidad de obtener recursos por lo mismo que cuelgo en otras redes sociales lo cuelgo en OnlyFans y me saco un dinero estoy en una situación muy precaria entonces aparece esa mirada masculina masculina que solicita contenido cada vez más explícitamente erótico y sexual y hay mujeres que siguen en ese proceso ofreciendo ese contenido y hay mujeres que van a abandonar la plataforma entonces creo que es muy interesante analizar esas dinámicas de la mirada masculina heterosexual que que prostituye a las mujeres ¿no? ¿cómo genera? ¿prostitución 2.0 o prostitución tradicional o al uso? Sí, porque al principio se vendría a OnlyFans como una plataforma de creación de contenido en la que tú podías incluso hacer cursos, enseñar a hacer una tarta o cosas así ¿no? y esto es uno de los argumentos más repetidos para defender OnlyFans pero sin embargo claro es lo que lo que planteas después de la pandemia resulta que se convierte en una página en la que miles de agujeres empiezan a ofrecer servicios de contenido de índole sexual y probablemente pues eso tenga que ver mucho con que eso parte de una mirada masculina en la que si esto se ideó para una cosa ahora de repente pensamos en en otra radicalidad al hilo de esto ¿qué te parece la idea de o sea es que a mí lo de Elon Musk y Twitter llamarlo X hace dos años me parece que fue sin decir nada y ahora decir que va a ser va a haber contenido pornográfico de manera legal en X o sea me ha parecido un golpe maestro capitalista por supuesto pensar pensando en qué tipo de personas este hombre y lo que quiere hacer ¿no? pero ¿a ti qué te pareció? yo creo que todas tendríamos que irnos de X yo todavía permanezco pero un poco ya en la sombra pero creo que habría sido abandonado ha perdido el sentido es que Alonar tuvo un sentido un poco más de espacio público privado de discusión lo ha perdido por completo y Elon Musk representa una de las caras más terribles de la masculinidad del hombre blanco rico que se cree el dueño de todo ¿no? total y que además tiene guiños a guiños y no solo guiños sino muchos acercamientos a la ultraderecha con lo cual encarna creo que lo peor del sistema capitalista patriarcal colonialista y ahora pues aprovecha ¿no? que Twitter X es una plataforma ya bien constituida para convertirla en algo que se aleja de los bueno del propósito inicial ¿no? y si es otra cosa y el contenido pornográfico bueno pues otra plataforma más con contenido pornográfico entiendo que esto tiene que ver también no solo con la mirada masculina per se bueno con la mirada masculina neoliberal capitalista que busca rentabilizar aún más bueno monetarizar aún más el contenido de X ¿no? de Twitter porque las páginas con contenido pornográfico son las que más visitas tienen en todo el mundo entonces entiendo que tiene que ver también por ahí ¿no? y también supongo que será un mecanismo de expulsión de aquellas personas que siguen utilizando X con otra finalidad o sea es que claro a mí yo lo pensé y dije hostia Dani en términos de negocio está súper bien pensado o sea poniéndome en la chesitula del señor capitalista con tanto dinero y digo claro este tío ya lo tenía todo previsto porque va a ser la plataforma de publicidad de la pornografía más grande pero de la pornografía y de la industria proxeleta más grande del mundo entonces va a estar todo ahí y todo se va a publicitar a través de ahí que listo, que listo, de verdad pues hablando de la industria ¿tú crees que hay un interés de la industria en bajar la edad de acceso a la prostitución? sí, sí, porque la edad, bueno si nos acercamos a espacios de prostitución yo cuando he hecho entrevistas en los propios espacios o entrevistas a mujeres es verdad que muchas de ellas son muy jóvenes muchas de ellas te dicen la edad, o sea el año de nacimiento que coincide justo con tener 18 años claro pero por la apariencia podría ser que no, yo os recuerdo además o sea la primera vez que yo entré a un prostitución en Santiago de Compostela cuando acercan a Santiago de Compostela habían llegado chicas nuevas y una de las chicas nuevas cuando la vimos yo pensé esta ha sido un desafío ya que de hecho iba con una ONG y la persona responsable de la ONG cuando me miró y miró a otro chico que iba también de voluntario nos dijo, ahora salimos nos salimos del espacio, nos sentamos y nos dijo, quiero que escribáis lo que habéis sentido porque nos vio tan en shock de ver a, pues eso, que no o sea que no tenía 18 años y probablemente no tenía 16 entonces bueno, que mujeres menores ya están en los espacios de prostitución víctimas de trata con fines de explotación sexual y que quieran legalizarlo pues no me extraña porque la industria de la explotación sexual siempre está intentando generar oferta mucho más accesible y además o sea que esto tiene también con el análisis interseccional que es que las mujeres que están en los espacios de prostitución la inmensa mayoría son mujeres en los márgenes de la sociedad mujeres cis y trans de origen, de clase trabajadora de clase popular muchas de ellas la inmensa mayoría migrantes muchas de ellas en situación administrativa irregular que es la máxima expulsión es decir que están al margen y cuanto más jóvenes también más vulnerables porque al final la juventud si un señor de 25 años es que me iba a decir de 50 pero es que ni siquiera un chico de 25 está también en una situación de poder con una chica de 16 o de 18 más pues eso cuanto más edad tenga el putero mayor poder ejerce sobre esas mujeres más jóvenes y esto lo vemos también en las dinámicas de lo que se llama el sugar daddy la sugar babies que tiene que ver con cómo la industria de la explotación sexual es muy hábil en pervertir el significado de las palabras o invertir el significado de las cosas porque a lo que es prostitución como la prostitución es verdad que sí que tiene cierta carga peyorativa sobre todo para las mujeres sobre quien recae el estigma de la prostitución utilizan nuevos conceptos y el sugar daddy a mí me parece como ya el la vuelta de tuerca porque si no lo traducimos porque yo creo que nos da vergüenza de decirlo en castellano pero lo traduce claro el viejo verde toda la vida claro pero es el viejo verde sin querer ser edadista pero en realidad si lo traduces es el papá de azúcar o sea que es la dulcificación del putero a la máxima extensión es por eso es vincularlo totalmente del privilegio masculino y del no son richarder o sea y aunque lo fueran pero pero es la idea de que de que son señores dulces ¿no? que que buscan a una sugar baby para que sea su acompañante y la compran objetos de lujo en realidad es prostitución pero con un significado distinto que lo desvincula ¿no? de la posibilidad de que tenga una carga más negativa a nivel social a mi me parece tremendo o sea porque si te paras a analizarlo o sea venderte también por un por un vestido por un yo que sé por un bolso de Gucci por bueno y sin pensar en ellas porque yo creo que al final siempre ponemos el enfoque en ellas pero en realidad es ellos sí o sea bueno sí o sea que claro sí porque yo me acuerdo cuando empecé a ver como más reportajes sobre porque claro la prostitución pues también en muchos medios pues al final se normaliza con el discurso que se bueno que ponen en circulación ¿no? los medios y siempre ha habido muchos reportajes una vez cada tanto hay reportajes sobre mujeres que ¿no? que que voluntariamente se prostituyen y que mejor eso que cualquier otra situación y yo creo que el papel que tenemos desde el feminismo no es confrontar con ellas porque yo creo que ¿quién soy yo para decirle ¿no? a nadie que es lo que puede o no puede hacer sino que el papel es desplazar el foco y preguntarnos claro ponerlo en el putero porque ellos pagan a una mujer por prostitución o creen legítimo pues regalarle un vestido a alguien a cambio de de mantener relaciones sexuales y decía lo de los reportajes porque es que hubo un tiempo en el que también hubo un montón de reportajes de sugar babies que decían que ganaban mucho dinero en pues sí blanqueando un poco claro y justo el momento del boom de esos reportajes coincidió con el la subida de las tasas universitarias en algunos países y como además a las sugar babies se las suele relacionar con con ser universitarias ¿no? como que es otro perfil distinto a las mujeres que están en los contextos de prostitución tradicionales que algunas son también universitarias muchas de ellas que no han podido homologar los estudios aquí en el Estado español pero pero bueno que hay un mensaje ahí de de intentar legitimar la prostitución y siempre poner el foco en ellas ¿no? y creo que hay que desplazar el foco a a por qué ellos consideran legítimo y normal pagar o regalar un bolso de Gucci o de lo que sea a una mujer para para que les acompañe y para tener relaciones sexuales con ella mujer o niña bueno eso quiero decir porque muchas veces son menores es es bastante perverso porque además volvemos un poco a a la casilla de salida ¿no? el cómo la industria está tratando de de a través de todas estas prácticas de marketing ¿no? el blanquear el acceso a mujeres más jóvenes e incluso hacer clientes también a hombres cada vez más jóvenes y yo creo que este es uno de los grandes de los grandes vínculos entre pornografía y prostitución ¿no? el acceso de los menores a la pornografía tan temprano mucho me tengo que tener mucho que ver con pues por un lado educar a las a las chavalas en ese en ese capitalismo sexual ¿no? en el capital erótico de toda la vida ¿no? sacarte partido todo esto que hemos oído tantas veces y por otro lado que ellos desarrollen una sexualidad no todo lo sana que podría ser y que además les convierta directamente en puteros porque ¿qué va a pasar con toda esta generación que está educándose con el con el porno violento como dice Marina Marroquí porque no es no es en lo que podemos tener en la cabeza muchas familias madres padres con respecto de las imágenes que ven que es un porno violento que que luego les puede causar un grave problema y y que les lleve directamente a la prostitución porque sean incapaces de tener relaciones consensuadas claro sí sí deseadas por recíprocas sí sí recíprocas sí 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 claro es que o sea que hay un problema de base ¿no? que que desde el feminismo lo tenemos muy identificado que es la ausencia de educación sexual o sea si no hay educación sexual desde temprana edad que parece que hablan de sexo en los colegios es es un grave problema claro es un tabú todavía a día de hoy eh mientras que contenido pornográfico está accesible en cualquier dispositivo eh las instituciones educativas no se puede ni ni mencionar ¿no? hablar de forma más libre sobre sexualidad como un elemento más de la vida humana ¿no? y bueno y ojalá desde una perspectiva feminista ¿no? y de la diversidad sexual pero no se puede hablar de esto entonces si no tenemos si no hay una educación sexual de partida lo que ocurre es que el porno lo que estamos viendo es que el porno llega a llenar ese vacío en el que no hay una idea previa y por tanto se entiende en muchos casos que lo que se observa en la pornografía es como se ha de vivir la sexualidad ¿no? es un aprendizaje porque si no tienes nada dentro de la cabeza sobre sexualidad y te llegan imágenes pornográficas que como decías no son imágenes cualquiera lo que vemos es que bueno pues el porno más visto y el porno que les llegan los chavales son imágenes ultra violentas muy violentas o que erotizan la violencia sexual que eso lo explica muy bien Monica Lari como el no de las mujeres no aparece o si aparece siempre es para transgredirlo y al final las mujeres acaban deseando o sea que sigue reproduciendo este mito de que si dicen que no al final quieren decir que sí ¿no? de que el no de las mujeres no significa nada para los hombres entonces bueno si esto es lo que les llega a chiquillos de 8 o 9 años pues claro es una escuela de desigualdad por supuesto y lo que van a aprender pues eso es una experiencia de la sexualidad que nada tiene que ver con lo que es la sexualidad libre también para ellos porque es un condicionante enorme o sea no solo por la violencia que vayan a ejercer sino también porque les estructura la cabeza de una manera que es imposible o sea que les va a imposibilitar que vivan una sexualidad libre también para sí ¿no? o sea que eso lo vemos mucho en cómo se construye la masculinidad como va siendo como una armadura que les constriñe porque ellos también van a pensar ¿no? esta idea de el hombre tiene que estar siempre disponible asumir riesgos mostrar todo el rato que eres el más hombre no competir con el resto de hombres y esto tiene mucho que ver también con tener muchas relaciones sexuales o muchas parejas sexuales entonces bueno como para ellos también bueno chavales de 8 o 9 años pues les va a suponer una transformación brutal y empujarles de alguna manera no quiere decir que todo no pero empujarles a a normalizar que que la violencia sexual sea la sea el sexo o sea que sí y eso bueno y tiene que tiene vinculación con la prostitución porque y aquí bueno Mónica Dario también y Rosa Cobo lo nombran así ¿no? como puede ser interpretado el porno como un marketing de de la prostitución claro o sea que la prostitución existe existe el porno ¿no? o sea que no es una causa de la otra pero sí que puede haber una una relación son son dos industrias que ahora actualmente se retroalimentan y van eliminando las las líneas que podían separarnos ¿no? y cada vez está esa línea como mucho más diluida y y demás claro es que con respecto de los menores o sea a mí una de las cosas que me preocupa es precisamente esa ¿no? construir en una sexualidad violenta en la que si no saben lo que es la ternura no saben qué es otro tipo de sexualidad más realista más sana más llámalo x el peligro de luego no poder encajar en una relación convencional o sea en una relación convencional quiero decir una relación sana desde desde el amor les va a condenar a ser puteros pues va a ser puteros o a inscribirse en la reacción antifeminista o sea todos los mensajes eso es que bueno muchos están interconectados pero acabo siendo un íncer que odio a las mujeres y y abogando por la violación por por porque se apruebe se se permita la violación o el matrimonio forzado como dicen algunos manifiestos íncer o acabo siendo putero o acabo rebotado de la vida tal yo recuerdo yo me he criado en un yo soy de aquí de Madrid pero me he criado en un pueblo de la sierra y tenía el bar del pueblo y allí y esa mayoría de los tíos eran solteros y puteros o sea acabó la partida y era o sea lo habitual era esto es decir vamos a acabar el día ¿no? algo que hoy se ha normalizado o sea es el ocio de muchos hombres jóvenes ¿no? estamos de fiesta y lo acabamos en en el polígono en el puti en el tal en donde sea entonces ¿cómo podemos desvincular el ocio? el ocio o sea cómo podemos hacer que el sexo deje de ser ocio porque bueno que lo sea pero porque es el único en el tiempo que nos deja este sistema pero sí pero quiero decir ocio sí sí pero no comercial ¿no? sí pero me refiero más a eso sí sí que se elimine el elemento comercial porque al final o sea bueno sacarlo de las lógicas capitalistas las consumistas ¿no? yo creo que es lo fundamental y para eso hay que trabajar la cuestión de la educación sexual y mencionabas antes la ternura y es que en el trabajo con masculinidades hay muchísimo que trabajar desde la ternura la empatía la cuestión de que la sexualidad ha de ser recíproca consentida consensuada ¿no? que tenga esos elementos y para eso hay que trabajar mucho bueno deshacerse de muchos mandatos de de la masculinidad hegemónica y y poner en el foco o sea y poner en el centro la empatía y el reconocimiento de de la otra o del otro si al final se trata de en gran medida de eso de reconocer y humanizar a la persona que tiene ese enfrente o las personas con las que se mantengan relaciones sexuales pero se trata de humanizar porque al final en prostitución lo que ocurre es un proceso de deshumanización que puede ser más o menos explícito verbalmente pero el hecho de pagar por porque hay hombres que demandan prostitución que son muy progresistas en el discurso pero luego en la práctica es una deshumanización porque estás imponiendo un deseo a cambio de un precio a una persona que está en una situación de mayor vulnerabilidad que tú estás haciendo un privilegio muy claro entonces creo que ahí se trata de de reconocer humanizar y poner la la empatía el consentimiento el deseo en el centro de toda la cuestión sexual y para eso hay que trabajar mucho el tema de la masculinidad que yo creo que es fundamental porque también tenemos mucho que trabajar las mujeres porque empoderarnos sexualmente es un trabajo que nunca acaba porque nos socializan para todo lo contrario para ser complacientes para ser siempre el ser para los otros cuidar en todos los terrenos incluido el sexual o sea que hay mucho que deshacerse ahí pero también el trabajo es y para mí el la gran barrera de que podamos seguir avanzando es la sexualidad los hombres y y porque la en la construcción de la masculinidad la sexualidad juega un papel fundamental y hay que desarmarla y y rearticularla de otra forma basada en eso en el reconocimiento de la persona que tienes enfrente o sea y humanizarse es que es algo como yo a veces digo que naif queda decir esto pero es tan básico y tan sencillo y a la vez tan incomplicado que es eso poner y trabajar desde la la empatía que cosas sientes como mujer placa privilegiada que estabas hablando cuando cuando te tienes que sentar con pues eso con mujeres que que están ejerciendo están siendo prostituidas ¿no? y y trabajar con ellas eh pues desde tu perspectiva de investigadora pero no desde el feminismo se trabajan en millones de asociaciones eh para acompañarlas sobre todo para ayudarlas en lo que se en lo que se pueda o sea que que como te tienes que proteger porque a mi me parece un trabajo durísimo si pues como decía antes es algo que te quiebra pero siempre es el privilegio ¿no? de salir ahí o sea lo que claro la parte que yo he hecho de trabajo con mujeres en prostitución ha sido desde la escucha ¿no? o sea la acompañar y la escucha a través de entrevistas grupos de discusión acompañamiento también en espacios en en los que están y y y es es eso ¿no? porque creo que ellas también merecen ese reconocimiento y ese espacio eh porque tienen voz ¿no? lo que pasa que muchas de ellas no tienen altavoz que ese es el el problema pero pero voz tienen y y tienen muchísimo que que contar sobre sus experiencias ¿no? sobre cómo no se ubican en los estereotipos también sociales que se construyen sobre o bien la puta feliz o bien la hiper víctima retratan ¿no? sino que son mujeres diversas también que 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 las une pues las condiciones que que las empujan o más bien bueno las condiciones que hacen que que las abocan a la prostitución o que otras personas las las enganchen a la prostitución y y y es también eso ¿no? el el escucharlas el 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 porque la oe que la escucha también es es un reconocimiento y es es humanizar ¿no? a quien te cuenta reconocer todo lo que tienen y toda la sabiduría que también llevan porque conocer muchísimo de lo que ocurre en los espacios de prostitución, las estrategias de supervivencia que tejen para subsistir en esos espacios. Y esto de las estrategias de supervivencia lo voy a vincular con algo que habías comentado antes, de la juventud, de las mujeres en prostitución, porque el sistema prostitucional las va expulsando a medida que son más mayores, pero no solo por el hecho de ser más mayores, sino porque ser más mayores y llevar más tiempo en los espacios de prostitución indica que tienen más posibilidad de autodefensa, que se conocen más lo que hacen los puteros cuando lo hacen, lo que les van a pedir, si se van a quitar el preservativo, cómo lo van a hacer. Entonces, por eso también son menos deseables en el mercado de la prostitución, porque conocen más y tienen más estrategias de protección. También están algunas de ellas con muchos más malestares y también por eso las expulsa el mercado, el sistema prostitucional. Pero bueno, creo que con ellas eso es, o sea, yo he trabajado desde la escucha y esa escucha también te sitúa a ti en un espacio de, o sea, en una situación de vulnerabilidad, porque, bueno, porque, o sea, si trabajas desde la empatía, ¿no? Pues como decía antes, si eres una roca, pues ya está, pero si trabajas desde la empatía, conocer las experiencias en prostitución son duras. O sea, es duro acercarse a los relatos y yo creo que esto nos pasa a muchas investigadoras y muchas personas que trabajan en intervención social y prostitución, que es que te acercas a los espacios de prostitución y piensas, he visto todo lo que podía ver. O sea, a eso, ¿no? Ver a una menor que acaba de llegar o ver a una mujer embarazadísima que tiene mucha demanda en el espacio donde está y dices, ya no puedo ver nada peor. Entonces vuelves al día siguiente y hay otra situación que te quiebra aún más, ¿no? Ves a una mujer, yo me acuerdo, una mujer nigeriana que contaba las violencias en el proceso hasta llegar a poder, a esperar, cruzar el estrecho, ¿no? O sea, violencias brutales y luego las violencias que estaba viviendo en los espacios de prostitución o una mujer que nos... O sea, que por lo que nos contaba, sin nombrarlo, estaba siendo explotada laboralmente por el día y por la tarde-noche explotada sexualmente en el polígono. O sea, como situaciones que tú dices, es que, o sea, no me puedo creer que esto esté pasando, ¿no? ¿Qué mierda de mundo es este? Y además cuando acumulas distintas, pues claro, te quiebra, ¿no? Y yo con las investigadoras con las que he podido trabajar, maravillosas y menos mal, ¿no? Porque la tesis fue un trabajo muy solitario y hechas de menos, trabajar en equipo, cuando he trabajado con compañeras, te ayuda a sobrellevarlo, pero vas viendo cómo cada una quiebra en un momento, ¿no? O sea, que hay una experiencia que dices, ya no puedo más, ¿no? Tengo que pagar y luego seguir. Y eso, y siempre, lo repito, pero porque para mí es muy importante, desde ese privilegio, es saber que no estás ahí, ¿no? Que no te quedas en esos espacios, sino que entras y sales. A ver, yo, yo, a mí me ha pasado, yo llevo un año y medio, dos, a hacer, investigando mucho sobre cultura bro, ¿vale? De dónde viene, cómo se establecen esos lazos, el bullying que se hacen unos a otros, cómo todo esto, la masculinidad hegemónica y llevado a su máximo esplendor, que es el tomarse la píldora negra y hacerse infel y tal, ¿no? Y he tenido que hacer parones en varias ocasiones, porque, claro, de una cosa pasa a otra, la cultura puteral, no sé qué, no sé cuándo, y es tal universo de la violencia sexual dentro de la masculinidad hegemónica y tal, que tienes que parar por cuidarte tú. Eso, que a veces no nos olvidamos, yo creo que es importante también el cuidado en el proceso investigado. Sí, o sea, a mi pareja me ha dicho varias veces, te estás deprimiendo, te estás deprimiendo, porque, y es verdad que se nota mucho ese influjo de toda esa historia. Bien, el consumo de prostitución afecta a las relaciones sexuales de las personas que, tanto de las mujeres en situación de prostitución como a los puteros, ¿en qué sentido? Pues en los puteros, porque tienen una forma de vivir la sexualidad que es incompatible con vivirla de alguna forma equitativa, ¿no?, o cercana a lo equitativo, porque la prostitución, o sea, al final es una escuela de reproducción de la jerarquía de género y de reproducción del privilegio masculino. Entonces, si aprendes a relacionarte de esta forma con las mujeres, es difícil que puedas luego sentirte de alguna manera pleno teniendo relaciones sexuales con mujeres fuera de la prostitución. Porque yo, los hombres a los que entrevisté, todos menos uno tenían relaciones, o combinaban, algunos tenían pareja estable, otros pues tenían relaciones esporádicas fuera de la prostitución y relaciones con mujeres en prostitución. Pero todos volvían a la prostitución, porque la prostitución, y alguno, bueno, alguno manifestaba que era adicto al sexo, pero luego leyendo el subtexto de las entrevistas que era adicto a la prostitución, porque al final es cierta adición al poder que genera tener la capacidad de decidir, hoy me apetece esto y tengo a 5, 10, 100 mujeres que se acercan al canon de atracción sexual o al fetiche que a mí me guste, estético, y puedo elegir y decirla a las 5, o preguntarle a las 5 puedes. Entonces, ahí hay un poder, un privilegio que engancha, porque nadie deja los privilegios, porque es tan difícil pelear también contra los privilegios masculinos y otros privilegios, pues porque al final las sensaciones a de tener poder sobre, entonces, claro, engancha, ¿no? Y te incapacita para tener una relación, o sea, relaciones... Sí, lo que hablábamos en igualdad. Y claro, eso hace que haya muchos puteros que acaban tomando la decisión de no tener... O sea, está pasando, de hecho, es un poco lo que te decía, ¿no? En mi pueblo había yo que curraba en el bar, porque era de mis padres, y he currado muchas noches, y yo les he oído decir, es que yo no aguanto una tía ya, yo, ¿para qué voy a tener una tía si pago? Esto se está extendiendo hasta el interés. Entonces, o sea, de hecho, creo que vamos hacia... O sea, si esto sigue así, podemos acabar teniendo sociedades súper distópicas en las que los hombres vayan por un lado y las mujeres por otro. Espero que no, espero que no, porque siempre habrá ahí... Esto es alguna de las cosas que dicen, sí, o sea, que se observan tendencias ahí. Claro, yo veo, por ejemplo, el movimiento ese de Corea 4B, ¿no? Que ya no, ya, pues es una manera de autoprotegerse las mujeres, de decir, bueno, pues no, por aquí ya no vamos. Prefiero cortar relación con los hombres, porque si van a ser violentos y tal, es igual, pues no quiero que me... Entonces, claro, podría llegar, pasa, que hubiese un gran movimiento de... Digo, no sé, o sea, es que no encanta la ciencia. Por modo de decir, sí, sí, te encanta la distopía y estamos como en un pensamiento muy distópico, ¿no? Pero es verdad que por poder pasar, pasa, y hay casos en los que esto está pasando. Sí, sí, sí. Pero yo creo que estamos en un momento también de mucho trabajo sobre masculinidades, que veremos el impacto que tiene, ¿no? Sí, pero bueno, de mucho trabajo, de empezar a mover la maquinaria, de reflexionar sobre masculinidades en un sentido más de construcción de masculinidades igualitarias, alternativas, desidentes, llamémoslo como sea, pero que por ahí hay una pequeña esperanza, ¿no? De que... Sí, es cierto, es cierto que en los últimos años trabajo dentro de ese campo, o sea... Aunque todavía está todo por hacer, porque por otro lado, como comentas, o sea, que bueno, que también en los momentos de cambio social, ¿no? Y de incertidumbre social, siempre hay distintas corrientes, ¿no? Nos encontramos, pues eso, mucho feminismo, ¿no? Y hombres que abrazan el... bueno, que abrazan lo que lo intentan, con sus éxitos y sus errores, con muchos errores también, pero bueno, hombres que se acercan a experimentar la masculinidad de otra manera, ¿no? O a vivirla de una forma más igualitaria, hombres que están en el lado opuesto, ¿no? Y esta es la reacción antifeminista, y entre medio, muchos grises, ¿no? Muchos que no saben por dónde les vienen y qué hacer, ¿no? Que a veces se acercan un poco, ¿no?, a experimentar con ser un poco más igualitarios y otras veces están mucho más en el rollo casi incertidumbre social. Pero al hilo de lo que comentabas, de hombres que cortan la relación con las mujeres al margen putero, ¿no? Que no se relacionan con mujeres en prostitución, o sea, fuera de los escuelos de prostitución, están relacionadas con el rollo incert, ¿no? Lo que pasa es que los incertidumbre social, hay incertidumbre social, y otros que no lo hacen, pero en el caso de los hombres a los que entrevisté, me encontré hombres que su discurso, lo que comentaban es, pues es que ¿para qué voy a aguantar las tonterías de una mujer? De si le gusto, si no le gusto, la incertidumbre también, porque lo que te ofrece la prostitución es la certeza, ¿no? Y la certeza, y yo pago, la tengo, lo que quiero, ¿no? Obtener con una visión muy instrumental de las mujeres, pago y ya está. O sea, mientras que si no pago, es toda incertidumbre porque las mujeres pueden decir que no, o sea, que sorpresa, aquí, ¿no? Tiene voluntad propia. Tiene voluntad, ¿no? Hay una cosa ahí que se llama deseo, consentimiento, entonces, ante esa incertidumbre, hay hombres que valoran, también con una visión muy economicista, ¿no? Y muy consumista, valora el tiempo que hay que invertir, el esfuerzo que hay que invertir, llevado muy al extremo, porque alguno me dijo, entre que tengo que enviar mensajes, que no sé si me va a contestar. Pagarle una cena, cogerla. Claro, como el ritual del ligote, creo, ¿no? Que no necesariamente tienes que invertir dinero, ¿no? Pero, o sea, no tienes que pagar, pero bueno, la idea de ser un auténtico hombre es ir muy vinculada a invitar y estas cosas. Entonces, bueno, todo el ritual del ligoteo se les hace bola porque las mujeres pueden decir que no. Y que, al contrario, pues oye, hay que normalizar el rechazo porque estás interactuando con personas. Lo que pasa es que en la masculinidad hegemónica o en los hombres, ¿no? Que se proyectan como intentar ser hombres de verdad, esto entre comillas, el no de las mujeres no se contempla. Porque si yo te elijo, tú tienes que estar agradecida, ¿no? Que esto es lo que ocurre también con el piropo, ¿no? O sea, que todo está muy intercocitado. Si yo te digo un piropo y tú me dices, perdona, o sea, pues ahí es cuando nos llaman feas, putas, hombres tan guapas, que te has creído, porque no nos esperan que, bueno, pues que no estemos agradecidas de que la mirada masculina nos seleccione y nos diga lo que nos tenga que decir. Entonces, lo que ocurre ahí, volviendo a los puteros, que es que yo soy muy de irme para volver, pero porque todo está muy interconectado y a veces es difícil. Volviendo a los puteros, eso, pues hay muchos que hacen sus cálculos, ¿no? Y les compensa mucho más en esa visión instrumental y economicista, pues irse a un espacio de prostitución donde saben que van a obtener lo que ellos quieren obtener de las mujeres, ¿no? Y tienen esa certeza frente a la incertidumbre que se produce fuera. Y eso sí me lo he encontrado en varios de los entrevistados, ¿no? Y también en la industria de la actitud sexual, saben cómo hacer eso. Claro, es que, y aparte te iba a decir, porque también hay como en la machosfera, ¿no?, el discurso neoliberal de los artistas del Ligue, de los pick-up parties y el yados este que llama a la gente panza, ¿no?, un fucking panza, y les va a hacer ricos y no sé qué. O sea, hay como un metido, un discurso neoliberal brutal de, si no me es productivo, si no me es rentable, si no me interesa. Pero cada una relación no se mide en esos términos. Y el problema es que además mucha gente joven se está educando en ese lenguaje. Entonces, por eso yo lo veo distópico. Sí, sí. Por eso lo veo un poco distópico. O sea, espero, a ver, espero que la armas... O sea, si seguimos así, estamos abocadas a la distopía, pero también ecológica, ¿no?, a muchos bienes. Sí, sí, sí. Claro, la cuestión es cómo construimos, que yo creo que hay que, que esto es lo que nos falta ahora y también por eso es tan difícil a veces, bueno, entre otras cosas, luchar contra la reacción antifeminista y contra la derecha reaccionaria esta que tenemos delante. Y es que no tenemos relato, no tenemos narrativa que nos diga que otro mundo es posible, ¿no? Así como en épocas previas sí lo hemos tenido, en la actualidad estamos, bueno, estamos inmersas en relatos distópicos y nos cuesta ver. Por eso yo el libro lo acabo un poco con... hablando un poquito, ¿no?, del deseo de cambiar, de si es posible, ¿no?, como decía Galeano, caminar hacia la utopía, ¿no? Porque creo que es... O sea, que tenemos que ser realistas, pero pedís lo imposible, pedís lo imposible, como decía en el mayo del 68, porque si no, no... O sea, estar en un relato distópico permanente... Sí, es horrible. ...nos disminuye la fuerza para construir, ¿no?, para construir... El capitalismo lo está utilizando súper bien. Claro. En la pandemia se ha multiplicado eso por 200.000, ¿no? Sí, 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 claro, sí, con la pandemia ya pues más, ¿no? Más en la pandemia dijimos, pero es que estamos viendo una película de ciencia ficción. Luego cuando te metes en la manosfera parece que también ves a los personajes que comentabas, a Yados y toda esta gente y dices, no me puedo creer que esto sea el mundo real, ¿no? Que haya estos personajes y que enganchen tanto. Y lo que comentabas, que enganchan también con ese... Bueno, enganchan porque hay un discurso muy simple, ¿no? Y que genera certezas frente a la incertidumbre, que es ahí donde tienen éxito. Y también lo que decías, muy neoliberal y muy de el éxito, de que todos van a ser los bros, los fuckers, ¿no? También esta mentalidad del fucker. Y desde, sí, una visión consumista, economicista de rentabilizarlo todo, incluso las relaciones interpersonales, que en realidad se rigen por otras dinámicas. O sea, que las relaciones interpersonales no se pueden regir por esas dinámicas del aceleracionismo, ¿no? Del consumismo actual y tan depredadoras como el neoliberalismo. Claro, no, no, sí, pero un poco está sucediendo, o sea, si les dejamos, quiero decir, si dejamos a esos Elon Musk de la vida, si les dejamos, o sea, el mundo, o sea, el neoliberalismo sexual, que ya decía la de Miguel, ¿no? Está ahí para ellas, como seres para sacarse partido a través de su cuerpo, para ellos, siendo un producto para ellos, y ellos consiguiendo el éxito a través de dominar, someter a las mujeres e incluso a los hombres más débiles. No, claro, no sé, que hay mensajes esos, ¿no?, todo el rato, porque, o sea, más buller, más bully que el yados este, o sea, hacer más así, es que los pone a parir a todos, yo no sé cómo le pueden seguir, porque es que los insulta mogollón. Claro, pero la masculinidad normativa tiene esta cuestión de que aquellos que no son como yados, decían, no sé, machos alfa, o son disidentes de la masculinidad, ¿no?, y están en una situación también de vulnerabilidad frente a estos. Claro, entonces no los queremos o quieren ser como ellos, ¿no? Entonces, proyectos de... Claro, si en realidad la masculinidad les está generando un malestar enorme, ¿no?, porque los infares, muchos de los malestares que tienen, los tienen porque no pueden ser los machos alfa, ¿no?, que ellos se llaman machos beta. Sí, sí. Y entonces, o sea, lo que pasa es que no lo identifican con causas más estructurales que tienen que ver con cómo se construye la masculinidad y todos estos malestares que generan aquellos hombres que no cumplen con esa norma masculina, sino que proyectan toda su frustración hacia las personas que están en situación de mayor desventaja, que son las mujeres, la población migrante, el colectivo LGTBI, o sea que... Y ahí es donde tronca directamente la ultraderecha. Claro, claro, eso es. Y tiene su campo... Que capitaliza todo este malestar, ¿no?, de estos hombres blancos enfadados, como diría Michael Kimen. Sí, sí, José, qué librazo tú. Sí, sí. También que te deja muy de bajona, pero... Sí, pues por eso digo, es que los dos últimos años llevo ahí inversa en todo esto y a veces hay que salirse... Y probablemente por eso también tengo ese sesgo tan distópico, ¿no?, de... Porque... No, sí, estamos todas ahí, que a mí hoy me ha pillado un poco más arriba, porque estoy cerca de las vacaciones, aunque María no me ha hablado del todo, pero estamos todas, ¿eh?, no está sola. No, 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 lo sé, lo sé, lo sé, sé por qué, me consta, porque o soy, o soy, o actualmente. Pues yo por mí he hecho todas las preguntas. ¿Queréis hacer alguna pregunta vosotras y vosotros, que estáis por aquí, o...? Yo sí. Tú sí, pues a la toma. Toma que te doy... ¡Andra! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, saludos! ¡Venga! Yo quería preguntarte de cómo es posible, porque diciendo que has entrevistado a puteros, ¿no? ¿Cómo han accedido, desde qué no sabes, dónde es la vergüenza, no? Un poco está... Yo, esto me ha hecho sorpresa, ¿no? Esto como... Esto como es, ¿no? Pues gracias, porque a mí me encanta hablar de las tripas de la investigación. Y porque creo que también tiene que ver con esta cuestión de poner el cuerpo que decía antes, ¿no? De que las investigadoras no somos piernicitas que nos sufrimos. Y en este caso, ¿cómo se accede a los puteros? Pues siendo una mujer, o siendo leída como una mujer, ¿no? Porque yo me acercaba a ellos, y claro, soy una intrusa, porque hablar de prostitución es algo que normalmente solo se comparte con otros hombres. Entonces, por eso en el libro, una de los... Bueno, empiezo diciendo que hace una chica como tú en un sitio como este, ¿no? Porque era algo que me preguntaba mucho, incluso me lo llegó a preguntar un catedrático. Cuando le dije, yo qué... Así, yo bastante mal... Tenía unos menos años y era más inocente. Entonces, yo quiero investigar sobre esto, pero ¿cómo alguien como tú? Y yo dije, en lugar de... Porque hay gente que esto me pilló en un día bueno también. Y yo dije, pues te voy a demostrar que puedo, ¿no? Que por mis ovarios voy a poder. Y... Pero bueno, que esa pregunta era recurrente a lo largo del proceso. Y es verdad que ser mujer es una barrera para acceder a ese relato, a posibles entrevistados. Entonces, tienes que tirar, hay muchas alianzas para poder conseguir puteros que quieran ser entrevistados. Y en ese caso tuve que contactar con muchísimos conocidos, con lo que se puede llamar puteros expertos, que uno que tenía un blog, y entonces a través del blog, pues puso el anuncio, entrar a foros de prostitución y anunciar la investigación, que cuando dije que quien iba a entrevistar era una mujer, pues os podéis imaginar, ¿no? Que si la entrevista iba a ir acompañada de una mamada, que si... Bueno, me llamaron de todo. Y entonces, invertir muchísimos esfuerzos para conseguir unas poquitas entrevistas. Pero muy jugosas. Porque también una cuestión importante es que, o sea, como relevante yo creo, es que el género es una barrera de inicio a estos relatos, pero es una barrera que... O sea, es un elemento que hace que los relatos, una vez que entran, fluyan. Porque al final las entrevistas son situaciones sociales en las que las expectativas de género están muy presentes, ¿no? Entonces, si tienes una mujer enfrente, es muy probable que inconscientemente ellos estuviesen proyectando sobre mí expectativas sobre las mujeres son más empáticas, están ahí, ¿no? Estás ahí para escuchar las necesidades de los hombres, además, ¿no? Agradable, ¿no? Desde la ley del agrado, porque claro, como entrevistadora, pues al final juegas la performance de la entrevistadora. Y es verdad que las entrevistas fueron muy extensas, ¿no? Y a algunos les daba más vergüenza al inicio, pero luego... O sea, y de hecho, cuando al final de la entrevista les preguntaba, ¿no? ¿Cómo te has sentido? Y también les preguntaba, si hubiese sido un hombre que les has contestado de otra manera, muchos de ellos contestaban que la entrevista les había sido terapéutica, un desahogo, y que probablemente si hubiese sido un hombre hubiesen utilizado otra especie de vocabulario, hubiesen sido más explícitos en algunos elementos, ¿no? Pero que ser mujer al final es... O sea, tiene que ver también con cómo las mujeres estamos ahí para satisfacer las necesidades de los hombres, ¿no? Y cómo en la entrevista también se ve. Y eso a mí me parece interesante porque, o sea, estaría genial hacer un estudio comparativo de cómo hubiesen contestado a un hombre, ¿sabes? Y probablemente hubiese habido... O sea, hubiesen utilizado una terminología distinta en algunas cosas, pero también quizás estaban condicionados por mostrarse también como un hombre frente a ellos, ¿no? Un elemento ahí de... Sí, sí, que tal. Sí, de mostrar de competición, ¿no? De la masculinidad y eso. Pero bueno, el proceso de conseguir a los entrevistados... O sea, las entrevistas fueron lo más duro, pero el proceso de conseguirlos fue lo que más tiempo llevó. Sí, sí, porque sí tienes que ir tirando de gente que conoces para llegar a... Complicado e intensa, ¿se atorbe? Sí. Pues, ¿qué tal? Bien, estoy aquí. Sí. Pues, sí, o sea, sí, o sea, fue la peor entrevista en mi caso porque lleva mucho más nerviosa. Y porque, pues porque claro, estorbe. Y yo hacía las entrevistas en lugares públicos, en cafeterías. Inicialmente él me citó en otro, en un espacio que él no sabía que era, en un piso. Entonces, al final le convencí para hacerlo en una cafetería. Y bien, porque dije bien, espacio, ¿no? O sea, hay otras personas. Pero yo estaba hipernerviosa. Lo que ocurre también aquí es que, claro, yo también voy con mi bagaje y con mis expectativas. Yo pensé que me iba a encontrar un ser, o sea, un personaje, pues lo que es torbe en sus vídeos, ¿no? Hiperdesagradable. Y al final torbe es un tipo normal. Que ahí es donde está la cuestión, ¿no? Que son tíos normales, claro, tíos normales, más explícitamente machistas o menos, más explícitamente violentos luego en la prostitución o menos. Pero eso, me encontré un tío normal. Lo que pasa que, claro, me hablaba de todo su, o sea, de cómo montó el foro putas, de cómo se construye el personaje de torbe vinculado a sus experiencias en prostitución. Y, bueno, interesante, pero ahí, una de las entrevistas donde yo estaba muy nerviosa también porque me sentía más insegura, ¿no? Claro. Frente a otros. Quizás porque el anonimato de otras personas no te ha generado expectativas, ¿no? Y, claro, un personaje como torbe, pues lo que me pasa a mí es que pienso en él, ¿no? Si me dices, tengo que entrevistar a torbe, pues igual dices, a ver cómo me prepara esta entrevista, ¿no? Sí, pero luego es verdad que te metes tanto en el rol de la interpretadora que si no te dejas llevar. Y, bueno, yo lo cuento en el libro porque dije, bueno, si es que total, o sea, no estoy contando nada que no... O sea, bueno, pues como a veces nos olvidamos incluso de los riesgos que corremos, ¿no? Porque él me dijo, me esperas aquí, te doy el libro y yo llegué a subir a la puerta de su casa, que tenía un perrillo por aquel entonces, pues yo en ese momento... A mí me hubiera pasado lo mismo, y me hubiera hecho claro aquí. Claro, es el momento de hacer clic y dices, vale, pues muchas gracias por el libro y gracias por la entrevista. Y me fui como diciendo, Bea, o sea, eres... No puedes hacer esto, no puedes hacer esto, ¿eh? Ay, venga, la culpa. La total. Que me ha puesto en peligro. Claro, pero luego dices, mira, todo bien, ¿no? O sea, ya está. ¿Qué tal el libro? ¿Qué tal su libro? Pues lo abras por donde lo abras, a mí me parece violento. O sea, si eres mujer, y bueno, y si eres una persona, o sea, sin ser mujer, pero si tienes algo de empatía y... Sí, algo de sensibilidad, como hablar de las mujeres no es agradable. O sea, hay mucha evidencia en cómo habla de... O sea, mucha cosificación y cómo además habla de ellas en algunos casos como si fuesen estúpidas, ¿no? O sea, que ahí... Sí, bueno, es marca de la casa. Sí, o sea, desde la humillación en ocasiones. Sí, sí. Yo creo que, sí, pues doloroso. O sea, no es una lectura que recomienden. O sea, solo para quienes estén investigando en la materia, pero ya está. No está en mi mesilla de noche, ni creo que esté en ninguna. Yo te preguntaba precisamente por eso, por si merecía la pena... Pues merece la pena, pero con fin investigador y por cómo se construye el personaje y el foro, porque el foro inicialmente es algo. El foro, él lo utiliza para contar sus experiencias y se genera una comunidad increíble, de la que de repente hay muchísimos usuarios que comparten también experiencias, recomendaciones, se van abriendo sus foros por comunidades autónomas, por tipos de mujeres que les gustan. O sea, que es interesante desde su punto de vista de cómo genera ese espacio. Que hoy en día su foro ya no existe, pero cómo ese foro además tiene relación con otros elementos de su página web, ¿no? Con los bucaques que hacía colectivos con hombres, ¿no? O sea, que desde ahí es interesante para ver cómo se genera ese... Sí, porque era muy transmedia, o sea, se podía convertir en realidad todo... Claro, es que traspasabas a... O sea, jugabas con la ficción y con lo... Sí, lo offline y lo online y cómo algunos usuarios del foro pagaban para ser parte de esos bucaques, ¿no? Estaban en el mundo offline, ¿no? Pues compartiendo ese espacio con él, ¿no? Pues otro de los más, pero cutre. Patrio, ¿no? Claro, propio del Estado de España. Más torrente, más torrente. ¿Quieres hacer alguna pregunta más? Yo quería preguntar... Bueno, primero de todo, espero interesante. Perdona, voy a votar. Estabas diciendo de la necesidad de la educación sexual y construir todas esas masculinidades, y luego también la importancia de las investigaciones y de la academia. Yo te quería preguntar a nivel, desde la militancia feminista o desde el activismo feminismo, a ver qué propuestas se podría hacer para combatirlo o para hacer una propuesta política que... O sea, yo entiendo cuando se dice que tienen un discurso muy simple y que cala mucho, tampoco estoy haciendo una pregunta de cómo hace el discurso feminista siempre que cala, pero igual la acción política o la acción directa desde la militancia, si te has pensado alguna vez, cómo hace el interés ahí. Muchas gracias. Que, pues, bueno, el movimiento feminista es fundamental, ¿no? Para cuando hablamos de prostitución y, de hecho, uno de los... O sea, cómo alguien se vincula, investiga también sobre prostitución, aparte de otras cuestiones, es todo el debate que hay en torno a la prostitución dentro del feminismo o los feminismos, ¿no? Y el movimiento feminista tiene mucho que hacer ahí respecto a, bueno, pues a demandar, ¿no? Pues a demandar que se tomen medidas en el caso de la educación sexual, ¿no? Que haya medidas efectivas para que se aborde de forma integral la educación sexual desde temprana edad y cuando vivo temprana edad es desde los primeros años del colegio infantil. En cuantía. Claro, así es que, o sea, es algo... O sea, naturalizarlo desde un punto de vista sano, ¿no? Y por otro lado, porque tenemos mucho que hacer, reconstruir comunidad y construir red, ¿no? Y también ahí donde no llega el Estado, ¿no? Y también un feminismo más autónomo, ¿no? Donde, pues, construir comunidad y establecer también escuelas de padres y madres, ¿no? Desde espacios feministas, que yo creo que también hace mucho, ¿no? Porque no solo tenemos que demandar en las instituciones, sino que también las madres y padres muchas veces no saben cómo hablar de sexualidad con los chiquillos, ¿no? Y creo que por ahí también hay mucho que hacer o actividades, ¿no? Distintas que podamos hacer a nivel comunitario. Y luego se debe ir reivindicando, bueno, porque yo creo que... O sea, creo que es fundamental lo comunitario, pero también, ¿no? El que, pues, se implementen políticas y acciones que aborden la cuestión y la masculinidad, que como decía antes, se está trabajando, pero es claramente insuficiente, ¿no? Y con muchos fallos, porque todo esto se hace a base de ensayo y error y también por las propias dinámicas de la administración, ¿no? De cómo se implementan las políticas públicas de igualdad. Y también que se aburre la cuestión de la prostitución, aquí, pues, yo diría, ¿no? Desde un enfoque abolicionista que ponga el foco en los recursos para las mujeres, ¿no? Y que ponga el foco también en tocar la ley de extranjería, porque al final, si, claro, si implementamos cualquier tipo de política que trate de, bueno, pues, de dar pasos, ¿no? Hacia erradicar la prostitución como un proceso, porque es algo que no es inmediato y hay que entenderlo así, pero cualquier política que simplemente sin tocar la ley de extranjería es, bueno, nos conduce al absurdo, porque al final la... Eso, hay muchas mujeres que están ahí porque están en situación administrativa irregular. Entonces, creo que hay que dotar de recursos, ¿no? Y con carácter integral y eliminar ese margen dentro de la sociedad que hace que las mujeres que están en ese margen sean reclutadas, empujadas a la prostitución. Y luego abordar también la cuestión de la industria pero que se nota que yo creo que también, ¿no? Lo que pasa es que ahí... ¿Qué ocurre ahí? Pues que las feministas somos expertas en luchar contra gigantes. Sí. Pero este es un gigante transnacional, criminal, que mueve muchísimo dinero y dinero que es poroso a muchos otros actores que no están directamente relacionados con la industria proxeneta como son quienes se lucran en los pueblos de que haya un prostíbulo, ¿no? De formas indirectas o de formas más estrafalarias cuando el prostíbulo pues financia las fiestas patronales, ¿no? O el club de fútbol de los niños El club de fútbol, sí. Que eso ha pasado, ¿no? Sí, sí. También made in Spain, ¿no? Es muy made in Spain. Muy de ahí. Y luego también que a veces y lo hemos visto por ejemplo con el caso Carioca el dinero de la industria de la prostitución permea también a agentes de fuerzas y cuerpos de seguridad y de instituciones del Estado. O sea que es difícil y creo que por eso también hay muchas resistencias, ¿no? No solo por este debate que puede haber Sí, sí. Sino porque hay muchísimo dinero en juego y cuando hablamos de dinero pues estamos hablando de cuestiones que... Miramos para otro lado. Sí, y que es muy poderoso, ¿no? Y que implementar una política que trate de luchar contra esa macroindustria pues se va a encontrar con resistencias de todo tipo. O sea que estamos entre el... O sea, la visión regulacionista que está absolutamente permeada por todo esto que dices, ¿no? Que obviamente es la... El punto de vista del poder de quien domina esta industria y de tal que desgraciadamente llega hasta pues eso instituciones y demás y la abolicionista que además hay que explicar que el punto de vista abolicionista no es prohibicionista porque es que siempre estamos con esta lucha de la prohibición o sea de salir con el discurso neoliberal de que cada uno tiene que ser libre para vender su cuerpo. Hay algo que explicamos súper claro o sea que la gente entienda muy claro cuando dices que hay en Asia hay lugares donde la gente vive con un riñón porque lo ha vendido y nos parece una aberración pues resulta que con el cuerpo de las mujeres siempre tenemos excusas, ¿no? y las excusas siempre van en el mismo en la misma línea así que no sé si tenéis alguna pregunta más pero yo por mí te voy a dejar libre No, muchísimas gracias y gracias a todos y todos por venir a levantar este calocito que hace aquí Ha sido, sí, sí Estamos aquí en Petit Comité y bueno pues ha sido un súper placer un honor tenerte y hablar de este tema que aunque no es un tema agradable pero me parece que ir rompiendo esos muros de masculinidad que hacen que también muchos hombres pues se vean yo creo que hay muchos también que se ven abocados a aguantar a no decir nada en el grupo de chat cuando discursos puteros o tal están pues eso están en sus grupos y no se atreven a contestar o no se atreven a dar su punto de vista o tal precisamente por esa presión de la masculinidad porque se hacen bullying entre ellos y se putea Sí, pero ojalá que sean capaces de romper el poder Me encantaría Porque si están en desacuerdo o sea, las feministas hemos perdido espacios en las cenas de Navidad somos famosas por ser las que coroban Sí, sí las cartas Claro Creo que el punto o sea, el paso que tienen que dar aquellos hombres que se alejan de la masculinidad hegemónica y que son críticos que se acercan de alguna manera al feminismo es poder interpelar a otros hombres que reproducen patriarcado Es que son necesarios para hacer ese a ver, yo creo que dentro de ¿voy a decir algo esperanzado? Creo que hay chavales y hombres jóvenes Sí, ya se van atreviendo más o sea, yo hablo desde mi o sea, los de mi generación muy poquitos se atreverían a ser a verlos años pero es un poco como as me digas ¿no? que se ven poco ¿no? Pero si es verdad que yo creo que tenemos ahí una gran esperanza en los hombres más jóvenes que pese a que hay muchos superreaccionarios que están votando a la extrema derecha que como dijo el músico de Celtas Cortos esta semana pasada ¿no? que hay muchos que creemos que ni saben por qué ni saben lo que están votando ni tienen mucha idea de dónde están políticamente pero bueno ya lo descubrirán porque ahí no podemos hacer nada solo dar nuestro punto de vista ¿no? Pero sí que es verdad que hay que también poner en valor que hay hombres jóvenes que afortunadamente están aquí están haciendo muchas cosas y nada yo me despido te he traído una camiseta de mamuititas que guay para que para que qué fantasía gracias para que tengas un recorrido de las mandilitas y a vosotras y vosotros pues muchas gracias por estar aquí pues un aplauso gracias 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 Gracias.